Hola, hola, buen día. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, acá les comento que está frío, así que bueno, estoy con mi busita, está en tan calor. Me imagino que todos vosotros están, por lo menos, creo que en todo el país ya está bastante fresco. Así que bueno, voy a abrirse un poco, un busito cómodo y una media como para empezar, después si les molestan se les pueden sacar. Muy bien, vamos a comenzar nuestra mañana empezando a moverme un poco, sobre todo vamos a empezar con una toma de del vientre a fondo, llegando los brazos hacia arriba. Exhalamos. No nos olvidemos, antes que nada, de el que tiene el reloj activado, así se descarga en la aplicación, la actividad. Respira una vez más, bien profundo. Exhalo. Uno más, inhalo. Ahora con los brazos arriba, no olvides dejar caer hacia el suelo, redondeando esa columna. Y arriba. Inhalo. Exhalo. Hoy es feriado, así que bueno, no sé si muchos van a tener ganas de levantarse bien tempranito, pero ya saben que la clase la pueden hacer al horario de todo el día, queda grabada. Espero que sigan disfrutando del feriado. Suelta la vida. Vamos una más arriba. Exhalo. Bajo. Quiero con los brazos abajo. Y vamos a ir de un lado al otro. Ahí. Vamos a hacer un más. De al lado. Al centro. Subo. Elevo brazos. Tengo movimientos que recién, pero ahora las manos van a pasar por debajo, por dentro de las piernas. Llevo hacia atrás, lo más que pueda. Acá sí vamos a hacer una flexión un poquito de la inspección a las rodillas. Entonces cuando bajo ahí, llevo hacia atrás. Y bueno, vamos a ir abriendo ya un poquito la cadera. Ahí bajó. Separo un poquito las piedras. Paso más. Flexión o rodillas. Pasan las manos por dentro y hacia atrás. Tres repeticiones más. Arriba. vamos por el último y quedo con los brazos al frente vamos a hacer una apertura lateral espalda en el pecho abriendo bien esas costillas tomo el aire profundo y flexionándome con el encierro inhalo abro exhalo sigo exhalo, te prometo con la respiración activamos bien el centro uno más inhalo llevamos el hombro bien hacia atrás exhalo elevo brazos dejo caer hacia un lado el brazo y el otro sobre mi cabeza una mano de pieza por la pierna y la otra sobre mi cabeza la dejo caer cambiamos de lado inhalo con ese brazo se abre con el aire exhalo ya vemos el hombro exhalo repetimos siguiente movimiento del cuerpo que fluya junto a la respiración exhalo mi mano más amplio el movimiento paso ese brazo sobre mi cabeza y lo dejo caer 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 con la mano hacia el suelo y lo dejo caer y lo dejo caer ahora mano derecha sobre mi cabeza desmiso, desmiso todo lo que pueda bajo cambio de brazos igual, ready to walk uno más abre y recién ahí cambio arriba vamos hombros de adentro hacia afuera un pedonito y ahora como que cierro y abre cierro abre abre y en muy bien aflojamos ahí yo a mí ya me agarró calor no sé si mucho calor o no pero ya ya entré en calor y se me sacó porque me queda más cómodo muy bien vamos ahora a pararnos al extremo posterior del mar vamos a comenzar con la movilidad de la columna siendo consciente el descenso bloque a bloque de nuestra columna es decir comenzando por la parte más alta cervical tratamos de visualizar la zona lumbar perdón la zona dorsal y por último lumbar tratando de mantener la descarga descarga de nuestro peso corporal repartiendo toda la planta del pie tratando de hacer como presión en el centro del pie ni en talones ni en puntas sino en el centro ¿sí? muy bien activamos el obdómen adentro las manos a la lateral y comenzamos con esa movilidad parte de la lateral hacia el último en el cuello estereo dentro en el cuello pego el abdomen adentro luego donde la zona dorsal puede quitarle las manos hacia abajo y por último lumbar y ahora lumbar lumbar dorsal cervical ya listo lo vamos a trasladar al suelo por ahora lo voy a hacer en la posición de interpensión de pie para que se estire en la parte posterior de las piernas sin desagradar la movilidad de la columna uno más vamos a quedar y saco las manos abajo ¿sí? deja buscar los brazos flexionamos las rodillas y vamos a caminar con las manos hacia adelante ahí vamos a bajar las rodillas del suelo y vamos a corregir la posición de nuestros brazos vamos a hacer consciente lo mismo que hicimos recién en la movilidad de nuestra columna ahora vamos a hacer el ejercicio que es el castame que usamos a hacer en las clases con el mismo nivel de consciencia que lo hicimos recién estando en la posición de pie ahora recuerden que el hombro codo y muñeca deben estar alineados comenzamos flexionando redondeando la zona cervical lleva el mentón hacia el pecho luego la dorsal y luego cérdico ajustando los puestos hacia adentro y elevando el tiempo y ahora volvemos en el sentido contrario aflojamos la zona cervical dorsal y cervical vamos de nuevo a la movilidad en tres bloques cervical dorsal bien lento haciendo consciente como ya decimos la movilidad en tres partes de la columna lo repetimos dos veces más último ahora desde esta posición corregimos el atón hacia adentro columna en posición neutra recuerden que el nevaje exceso cubre ni un lado ni el otro recta vamos a empujar con las manos de suelo hacia arriba queriendo como estirar y ahora los dejo vencer hacia abajo sintiendo que mis hombros quiera en la posición creo que mi espalda de ambos va hacia abajo entonces ya sigo mi disertido arriba y abajo donde lo voy a sentir en la parte alta de mi columna si en las dos cápulas todo lo que es la parte de movilidad de los músculos interestatural subo y bajo ahí damos movilidad a esa zona que siempre está muy tensa muy contracturada vamos flojando esos músculos dos más izquierdo ahora buscamos estabilidad espacular en el caso de las mil rectas y de allí vamos a despedir el brazo voy a empezar con el izquierdo hacia el mismo lado para que vean y lo llevo por dentro y el héroe de poquito vamos a darle movilidad también ante columna van a sentir que la zona nos va las cosas activas empieza a estirar se da una molestia bien tres cuatro apenas pasa la mano y vuelve hacia arriba cinco seis apoyamos y vamos con la otra en la derecha uno yo de poquito ya vamos a hacer más ejercicios de apertura tonal así que esto es como para empezar no lo exigimos son los primeros cuatro cinco vamos con uno más seis aflo separamos un poquito las rodillas las manos quedan apoyadas siempre empujando el suelo con las manos rechazando el suelo y voy a ir hacia atrás llevando la cola a los talones las rodillas separadas las manos las alejamos un poquito más y desde allí voy hacia adelante ahí y vuelvo hacia atrás adelante y atrás las rodillas separadas tres cuatro cinco cinco seis juntamos un poquito rodillas nos sentamos separamos un poco las piernas las manos por detrás y vamos a salir con la movilidad para nuestra cadera vamos a hacer movimientos de piedra dejando caer rodillas vuelvo tomo el aire y voy hacia el otro lado inhalo exhalo si no llegan las rodillas al suelo no importa cuatro cinco seis vamos a hacer una más a cada lado siete ocho ocho último y diez nos volvemos a la posición de colespedia manos apoyadas con una plancha en el suelo los dedos bien separaditos haciendo descarga en toda la mano inclusive los dedos llevamos las dos piernas hacia atrás vamos a traer un movimiento una sancada de la pierna una adelante yo voy a hacerle la derecha para que se vea el movimiento que vamos a trabajar con el brazo traigo lo más adelante que puede la pierna ven hacia adelante si cuesta mucho tenerla más cerca la alejo un poquito ¿si? puedo trabajar un poquito más abierta hacia afuera a ver lo voy a hacer con el otro lado me parece que sabe mejor ahí si cuesta mucho trabajarla en la misma línea que la cadera la puedo abrir un poquito hacia afuera para que le cueste inclusive pueden trabajar con la otra pierna en apoyo ¿si? tienen todas las mociones para poder hacer el ejercicio ahí se paró lo voy a hacer con la pierna apoyada el brazo que queda del mismo lado que la pierna va a pasar hacia adentro y se abre hacia arriba vuelve vuelve pasa por dentro y se abre y eleva bien sigo voy a empezar a encontrar una dos tres cuatro van a seguir cuando tira cinco la cara interna y también la pierna de atrás los peces de la cabera apoyando la mano ahora acercamos un poquito la rodilla de atrás y vamos a hacer el movimiento hacia adelante mirando un poquito más y bueno ¿cuál es la clara de acá que no se nos despegue el talón de la pierna de apoyo vamos a hacer seis ahí uno dos tres cuatro cinco seis quedo mano contraria sobre la rodilla ahí abro empujo con la mano derecha empujo la pierna izquierda brazo adelante y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo dos tres cuatro cinco vamos con una más seis bajo manos hacia la colchoneta despegamos la rodilla y sacamos la pierna que estaba al lado hacemos un momentito ahí de pausa llevándole cola a los calones con el aire y volvemos a la posición de plancha estiramos las piernas traemos ahora la pierna derecha hacia adelante el brazo del lado interno bajamos la rodilla vamos a hacer un poquito más simple porque después vamos a seguir con el ejercicio lo vamos a seguir completando un poco pero siempre recuerden que se puede hacer ¿si? buscamos la forma la variante para que todos lo puedan hacer muy bien brazo del mismo lado de la pierna pasa apenas y vuelve arriba y pasa y al dos tres cuatro cinco seis apoyamos la mano sobre la rodilla y vamos hacia adelante sin que se nos levante el palo uno dos tres tres cuatro cinco cinco seis ahora con la mano contraria a la pierna empujamos hacia afuera y ahora vuelve abre dos dos tres cuatro cinco seis seis apoyamos las manos sacamos esa pierna bajamos rodillas llevamos después los talones para relajar y volvemos a la posición de plank estiro una pierna estiro la otra voy a atragar las piernas contraria que trabajamos recién hacia adelante las manos por dentro y voy a empujar hacia arriba ahora ¿sí? con las mis manos empujo empujo buscando estirar la pierna de adelante y llegar con el talero más cerca de la pierna de atrás vuelvo y toco tocamos con la rodilla del colchón empujo arriba vamos a llevar una mano a cada lado del pie también se queda más cómodo y vuelvo ahí empujo dos tres cuatro cinco seis bajo la rodilla y ahora empujamos un sentido contrario hacia atrás y vuelvo uno dos tres tres cuatro cinco seis manos sobre la rodilla voy hacia adelante y ahora rotamos y vuelvo rotamos dos 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 tres tres cuatro Cinco Vamos por una más Adelante En la lateral se le ves el brazo Suelta todo el aire Subes el brazo Baja Apoya las dos Teto, glúa la rodilla Y aflojen un brazo Se sienten mucho los calzones civil Pasen los calzones de la cadera Que Con el suelto impacto a la hora de correr Sobre todo en montaña Por eso es tan necesario Hoy martes Yo al fondo lo hice el domingo Y sentí muchísima necesidad de estirar Bueno, todo el cuerpo Pero me alegra mucho Cuando me quedan molestias Este tipo de ejercicios Son fantásticos para eso Así fue Espero que todos lo puedan aprovechar Vamos a la plancha Traemos ahora la pierna Y en caso contrario es la derecha Las manos pueden ser una de cada lado O las dos de un lado Como todo uno que esté cómodo Baja la rodilla Y empujamos Ahí Baja Baja Uno Dos Tres Cuatro Si no llevo a estirar No estemos por completo Unico Cinco Seis Baja Y ahora Empezamos en sentido contrario Hacia atrás Vuelta Y atrás Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Una más Seis Manos sobre la rodilla Brazo Eleva Y dotamos Y vuelve Dos 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 ¡Suscríbete al canal! Una más. Bajamos manos, sacamos esa pierna, relajamos. Nos vamos a hacer una bolita. Nos sentamos sobre nuestros talones. Vamos a hacer una bolita. Que se estiren los cuáles. Elevamos brazos, tomando el aire. Y arriba. Separamos un poquito las rodillas. Y dejamos caer el brazo. Comienzan con el izquierdo. Hacia el talón. Y el otro brazo que queda arriba. Se abre hacia el lado. Y vuelve. Bien suave. Cambio de lado. Brazo derecho, mano derecha, talón derecho. Lento. Empuja por la cabeza adelante. Y vuelvo. Y vuelvo. Bajo. 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 Arrebrazo. Bajo. Acá con el tiempo estoy empujando hacia adelante Las crestas iríacas, los ejercicios de la cadera Haciendo presión hacia adelante Y volvemos a la posición de la columna neutra Abro Empujo Vuelo suave Brasos arriba, bajo, llevándolos hacia atrás Redondeo mi columna El ego Repetimos una vez más Un saludo Un saludo ¡Vamos! Busco nos llevamos a colar los talones. Y estiramos. Estiramos bien los brazos. Apoyamos los deditos. Y vamos arriba. Busco nos llevamos a colar los talones en el suelo. Y vuelvo. Bajo los dedos. Acavenando. Abre fuerza, ajustando el ombligo hacia adentro, ajustando el glúteo suba. Exhaló. Acavenando. Bien, en el dos. Acavenando. dos, y en el siguiente voy a quedar en la posición, quedamos arriba, le ponemos bien atrás, empujamos bien con los brazos hacia atrás, la cabeza entre los brazos, y flexionamos una rodilla, despegando el talón, baja y hacemos lo mismo con el otro, y cambie, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, bien, estirado los brazos, seis, siete, ocho, nueve, diez, baja los dos, y vuelvo, flexionamos la rodilla en apoyo, cobre los talones, alargo brazos para aflojar la muñeca, arriba, 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 apoyamos los pies, caminamos con las manos hacia atrás, pero en el cuerpo le subo, muy bien, ahora en el micrófono se puede tomar un poquito de agua, recuerden que por más que haga frío, el cuerpo se deshidrata, igual, bien, ahora les voy a mostrar el ejercicio que vamos a hacer la pared en contra de la pared, si quieren aparecer, se va a poner doble la mano, la mano, por pie, por primera mano, la parilla, lo voy a hacer de este lado, bien, voy a poner atrás, así se ve mejor, vamos a llevar, la pierna que queda del lado de la pared apoyada, la pierna de abajo en flexión, un brazo extendido en la pared, y el otro lateral, que vamos a hacer un momento de rotación, vamos a seguir trabajando en la zona alta de mi espalda, también estirando en la zona de tu mar, lo que vamos a tener que tener en cuenta acá en este movimiento de alta altura, es que mi cadera no se me abre, las crestas ilíacas, que son estos huesitos de la cadera, siempre en dirección hacia el frente, brazos extendidos, el otro brazo al lado, al lateral, tomando el aire, abro, 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 llevando que el hombro contrario se acerque, se aproxime a la pared, y vuelvo, y nada, que pasa al principio, pueden separar un poquito, si quieren las rodillas, que les importa mucho mantener esta posición, al principio puede costar mucho, abro hasta donde puedo, si no llego, y vuelvo, abro, 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 abro y vuelvo bien, brazo derecho se abre y ahora en sentido contrario vuelvo tomo el aire exhalo el que estaba diciendo como su amigo padre, se abre y ahí entonces acá me ayudo con las manos vuelvo abro 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 las manos y llevo el pecho hacia la pared y vuelvo vamos con dos más y el último vamos a hacer lo mismo ahora girando hacia el otro lado siente hermoso como se desbloquea toda esta zona alta rapecios que se nos tensiona mucho yo por ejemplo en mi caso este fin de semana use los bastones y bueno se siente se siente la carga en esta zona la zona superior de la espalda se siente mucho los tríceps entonces bueno dije lo vamos a estirar muy bien brazo pierna del lado de la pared apoyada la otra y caída cadena rodilla brazo extendido toman el aire y abrimos incluso van a notar que tienen más movilidad de un lado que del otro lo repetimos seis veces la columna es neutra no salgo cola ahí ombligo adentro mi columna todo el tiempo en situación de crecimiento abrimos 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 tres cuatro cuatro Cinco Seis Y abre el brazo que queda al lado de la pared Se abre Una hermosa presentación Te llevo despechas en la pared Y vuelva Una Dos Tres Cuatro Cinco Vamos, uno más Seis Bajo manos Despego La rodilla Y subimos dentro Y se siente muy lindo Bueno, este ejercicio lo pueden hacer en sus casas Dos Dos series Pueden hacer tranquilamente Cuando se sienten muy Se sienten muy tensionados O cuando la tumba Bien Ahora vamos a trabajar Con esto lo que es La apertura de la cadera Posición Acá si no hay que sacar la media Porque Bien La punta de los pies no tiene que estar excesivamente rotada hacia afuera Sienten más o menos unos 30 20 grados ¿Sí? Vamos a comenzar a ir bajando de a poco Siguiendo nos vamos a exigir de golpe Sobre todo controlando nuestra estabilidad y cararnos hacia atrás Entonces vamos a llevar los brazos hacia adelante Las rodillas van a seguir en línea de mi dedo gorda Ahí Y ahí voy a ir bajando Y ahí voy a probar Fíjense posición ¿Está bien? Lo tengo que reducir un poquito Cerran un poquito Rondan menos los pies Y bajo Bien profundo Ahí Y vuelvo arriba Cuando vuelvo arriba llevo los brazos hacia arriba Ajusto los lúteos Ajusto el abdomen Y ahí bajo Y vuelvo arriba Acá tengo una recomendación Para quienes sienten que cuando apenas están bajando ya Tienen que despegar los talones Porque si no se caen Es justamente porque falta la flexibilidad en la zona del tobillo Pueden utilizar Si tienen otra colchonelita Y si no pueden utilizar una toalla Doblada Bueno yo aquí no tengo una toalla Pero por ejemplo Ya se den cuenta que esto es Un toallón Voy a ubicar los talones arriba Ahí Y desde esta posición Me va a quedar más cómodo Esto es para el nivel principiantes Pero cuando ustedes sienten que el bajar Si, si Se le despegan los talones Entonces empezamos desde acá Elevando un poquito talones Van a notar que van a poder llevar más profunda Esa es esta adilla Esa es esta adilla sumo Bajo un poquito más Voy a tener este plus ¿Si? Una ayuda extra Eso es mi caso Y que realmente no lo pueda lograr Entonces ahí bajo Con el trabajo El seguimiento de las clases Vamos a comenzar ahora Seguramente hasta puede servir Miren lo que les digo El palito de madera que tenemos También puede servir Ahí Si no les hace mal los talones También siguen Bueno Ya les digo Todas las opciones Cada uno Ahora con lo que encuentre en su casa Me lo imagino Estuvo buscando algo Muy bien Vamos a comenzar Entonces Repentemente sentadilla profunda Abriendo bien la cadera Bajo Y vuelvo arriba Los brazos Los elevamos Y volvemos Bajo Bajo de corte Llevo las manos hacia el suelo Y vuelvo arriba Y vuelvo arriba Toma el suelo Y subo Ahí Cuatro Cinco Seis Quedo Con los codos Voy a abrir Las rodillas Hago presión Coloco las manos En posición de rezo Para generar más Mayor latitud ¿Sí? Poder mantener un poquito más Tensión Con las palmas enfrentadas Y de ahí voy a ir hacia un lado Y hacia el otro Ahí los movilizo ¿Sí? Que se me despegue El talón Los talones Ahí Va a tirar mucho Va a ser Molesto Pero de a poquito Voy a ir seguiendo Si no lo puedo hacer Con las manos juntas Hago esto Ahí Bajo las manos Hacia el suelo Y ayudo A elevarme Pero sin despegar Las manos abajo Quedo en ahí Bajo Abro Vuelve las manos Al suelo Y llévalo por arriba Y bajo ¡Vuelve las manos! Una más. Y subo el lento. Y subo el lento. Hermoso cómo se siente el trabajo en la cadera, en esa altura, cómo se estiran todos esos músculos desde la zona lumbar, la columna. Bien completo el ejercicio. Recuerden que todo es progresivo, que de poco si ustedes sienten que no pueden bajar. Bueno, como digo, utilizamos estos elementos que nos van a ayudar, pero el ejercicio lo hacemos y que a medida que lo vayamos repitiendo va a ir mejorando su movilidad corporal. Que va a generar que tengamos buena movilidad, que al momento de hacer nuestro deporte tengamos mayor control en nuestro cuerpo. Al tener mayor movilidad, el cuerpo se va a adaptar mucho más a cualquier deporte que hagamos y va a bajar los mismos direcciones. Porque no, no se olviden que no solo es la parte de flexibilidad, sino también la parte de fortalecimiento, la parte de fuerza, que también la trabajamos en nuestro equipo. Así que bueno, en la suma de todos estos ejercicios van a ayudarnos muchísimo en el desempeño para que nuestro cuerpo se adapte cada vez mejor y tenga mayor rendimiento y mejor calidad en los movimientos. Así que bueno, las herramientas están todas y todo depende de ustedes que lo hagan y que mejoren día a día. Como decimos, este es un trabajo progresivo en el tiempo y cuando ya se nos hace una disciplina, ya lo necesitamos. Bueno, por último vamos a agarrar el palo, el palo de la escoba, o agarrarle la cortina. Muy bien. Vamos a estirar la escoba de sola barriga hacia adelante. Mira, espalda directa. Alargamos la columna, ajustamos las músculos centrales. Tomamos el aire, flexionamos, vértebra, vértebra. Estirar. Bien, estiró. Esto me viene bárbaro para estirar los brazos y después con un bastón en el fondo. Si alguno utilizó bastón en este fin de por el fondo, vamos a agarrar la nariz. Redondemos bien el cortino hacia arriba. Ya estamos en el último, el último, el último. Ya terminamos. Estiró con este movimiento. Estiramiento. Sacamos cola, se siente el estiramiento en la parte posterior de las piernas. Vuelvo arriba del dedo. Estiramiento. Exhalamos. 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 Podemos terminar con este ejercicio. Y generalmente lo usamos al principio y empezamos distinto. Vamos a ver ahora haciendo el lateral. Baja. La mano hacia. La pierna al contrario. volvemos. Volvemos en gano. Y de otro lado. Vuelvo. Flexiono. Arriba el cuerpo. y dejamos la bata separamos un poco los pies vamos a tomar el aire bien profundo llevando los brazos hacia arriba exhalamos exhalamos una más inhalo exhalamos exhalamos muy bien ya hemos terminado nuestra clase el día martes comenzando la semana con un periodo fin de largo así que bueno, espero que disfruten muchísimo esta clase que la sientan súper bien que sientan después su cuerpo totalmente relajado y los espero en la próxima, que el día jueves que disfruten su día nos vemos hasta el jueves chau chau chau